Chingado, ¿dónde estás? Acuérdate de silenciar, darle escape y silencia a los vatos de... Ah, no, no, no hay voz de vatos, qué bueno. No, pues... Ah, no, sí, mira, así aparece de repente gente, güey. Digo, yo por si... Porque ahorita había un vato que estaba chifle y chifle, güey, estaba... Jodiendo, güey. Pues aquí me dicen más bien que lo prendo, entonces a lo mejor ya lo tengo apagado. Ah, ok, bueno. Mira, aquí me aparece un vato, silenciar. Bárrele bien, bárrele bien, antes de que lleguen. Yo aquí me siento descansar. Soy yo ya el típico de zona B, que ya no aguanta parado. Y ya no aguanta estar en zona A, porque le duelen sus piecitos. No, yo soy como Rob, yo vengo de clase noble, trabajadora. Iniciando juego. Ya no veo, güey, ya no sé qué estoy barriendo. No está en negro, güey. No había visto que el restaurante se llama Fuel. O la estación, no sé qué sea. Este es como un restaurante con gasolinera, esas típicas gringas, ¿no? Sí, parece. ¡Vámonos, perros! ¿Quién está manejando? ¡Sí, sí, que le quide! Imagínate esa rola en el Palacio del Deporte, güey. ¡Uh, papá! Ay, ni sabía que tenía turbo esta madre, güey. Lo voy a descubrir. ¡Ay, güey, güey, para el otro lado! Ya me equivoqué, güey. Topo del turbo. Esta parte se está con madre de caer aquí en los cenarios hecho. Me hubiera puesto mi playerita de Metallica, de Death Magnetic. Ándale, güey, sí. Sí, si tan solo entrara, güey, porque la compré cuando era talla S. ¡Sí, sí, 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 sí! No, hasta pones la faja ya, güey. Me encanta esta canción, güey. Me encanta como... el intro, güey. Sí, la versión... la versión esta del disco suena toda con madre, güey. Con las campanillas. Sí. ¡Pum! ¡A volar! Ya te perdí, güey. Ya ni vi dónde estás. Aquí vamos juntos, güey. A tres de ti, güey. ¡Por la derecha! Hombre, hace rato me tumbaron los perros, güey. ¡Hola, madre! ¡Woo! ¡Hola, madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esos! ¡Primer lugar, perros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, me caí! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Sí, me caí! ¡Ya, ja, ja! ¡Oh, madre! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh!